A una hora del comienzo de cierre de casillas, el sentimiento que se tiene entre muchos mexicanos es el de dudas sobre el desempeño del Instituto Nacional Electoral, INE, para organizar y llevar a cabo las elecciones más difíciles de la historia. Como lo han mencionado en su momento las autoridades con manifestaciones en diversos estados, incluida la propia sede principal del INE, la queja más recurrente entre muchos es porque las autoridades electorales no han salido a dar una versión de lo que ha ocurrido en estos comicios. Al respecto la consejera nacional del INE, Alejandra Pamela San Martín, comentó a Cultura Colectiva News que efectivamente el Instituto estaba al tanto de los problemas que se han presentado en todo el país, pero los minimizó asegurando que son unos comicios que se han llevado en paz. Mayor que, es una elección donde si ha habido incidentes, pero no algo significativo que haya dejado a la gente sin votar, la consejera fue tajante al asegurar que lo que sigue, después del cierre de casillas a las 18 horas, es esperar los primeros resultados del conteo rápido, algo que dará certidumbre a esta elección. Sigue esperar los resultados del conteo rápido, luego los resultados definitivos de la elección, el INE piensa que las elecciones no han sido como se esperaban. La consejera Alejandra Pamela San Martín indicó a Cultura Colectiva News que a pesar de las diversas quejas de la ciudadanía, aún hay que esperar a que termine la elección para evaluarla. Hoy lo que vimos es una ciudadanía participativa que formó parte de una elección histórica y eso, creo yo, es lo primordial, indicó la consejera Alejandra Pamela, mayor que por su parte la consejera Adriana Margarita Favela Herrera resaltó a Cultura Colectiva News que estas elecciones lejos de los incidentes, fue histórica y positiva, a mí me pareció que fue una jornada electoral histórica con mucha participación ciudadana. Si bien hubo incidentes como en todas las elecciones, creo que fueron más los puntos positivos para la sociedad, mencionó Adriana Margarita Favela, podría interesarte, ¿qué dicen los conteo rápidos hasta el momento? Desde costa hasta la frontera, esto opinan los mexicanos de las elecciones entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja Fiel creyente de que un día habrá un México mejor Fiel creyente de que los componentes de la suscripción...? ¡Suscríbete al canal!